Bueno, ¿quién? Vamos a cantarla. Dice así. De los hijos de mamá, yo soy el gallo peloso, soy el que toma marrón, como hacer felicidad. De los hijos de mamá, yo soy el gallo peloso, soy el que toma marrón, como hacer felicidad. Un maldita a la rana, señor, señor, llegó su marido, sí, señor, y que le trajo un trajo, sé qué color, sí, señor. Vamos a misa, vamos a todo, la botellita, y el botellón, quítale, 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 quítale el tambor. Quítale, 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 quítale el tambor, quítale el tambor, quítale el tambor. La paz cual que vieran ser, cada vez que vieran una, y tener una laguna de agua ardiente, no se ve. La paz cual que vieran ser, cada vez que vieran una, y tener una laguna de agua ardiente, no se ve. Madrita a la rana, señor, llegó su marido, sí, señor, y que le trajo un trajo, de qué color, emprender y no. Vamos a misa, tenemos camisa, vamos a todo, la botellita, y el botellón, quítale, quítale, quítale el tambor, quítale el tambor. Mi madre me dijo a mí que no me casé con tuerta porque cuando estás dormida parece que estás despierta. Mi madre me dijo a mí que no me casé con tuerta porque cuando estás dormida parece que estás despierta. Comandita en la rana, llegó su marido, ¿y qué le trago? ¿De qué color? Vamos a misa, vamos al bón, la botellita, y el bote yo. Quítale, quítale, quítale el tapón. Quítale, quítale, quítale el tapón. Bote en el tapón, bote en el tapón. ¡Claro que sí! ¡La tenemos todas! ¡Casi sí! ¡La luz de nuevo! ¡Ave María! ¡Gracias!